La Calle Por eso los que más saben dejan la calle La finalidad el más fuerte no siempre vale Hay veces que el más valiente es el más cobarde Y hay que saberse cuidar de la envidia y la maldad La vida no es nada fácil si es en la calle Yo vengo de allí, de un mundo mundial Con un maletín de episodios que puedo contar Yo vengo de allí, sé lo que hay La Calle es un laboratorio del bien y del mal Único que está perdido, angustia su madre De nada mal el esfuerzo a insacrificarse Le dio buena educación, pero no le resultó Las rimas no pudieron más en la calle Yo vengo de allí, de un mundo brutal Con un maletín de episodios que puedo contar Yo vengo de allí, sé lo que hay La Calle es un laboratorio del bien y del mal Yo vengo de allí, sé lo que hay Yo vengo de allí, sé lo que hay Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo Y ten cuidado, que te quieren apuntar Yo vengo de allí, sé lo que hay Que en la calle está el bus con que hace orilla Te pegan en la mejilla, luego te quieren tirar Yo vengo de allí, sé lo que hay Hay que no entiende la calle Es otro lenguaje, es otra unidencia Yo vengo de allí, sé lo que hay Es que está el que se cree que se lo sabe todo Viene en la mañana o la tarde, ya no hay todo Yo vengo de allí, sé lo que hay La hipocresía y la falsedad y la calle Allá tú la encontrarás Yo vengo de allí, sé lo que hay Amistad, amigo, besito en el bolsillo Y ten cuidado que se caiga Yo vengo de allí, sé lo que hay Hay que tener corazón, paciencia, entendimiento y tolerancia Para la calle poderle a nosotros Yo vengo de allí, sé lo que hay Y sé que yo, con un zoneo sencillo Al porillo, siempre lo pongo a pensar Yo vengo de allí, sé lo que hay Universidad, donde para hacer el doctorado Te toma una realidad Así la cosa de la calle Por eso Calle, que sobrevive, ¿quién sabe? Con las cosas de la calle Te mandan para el cementerio O te mandan para la cárcel Calle, que sobrevive, ¿quién sabe? Es que la suma no es suma Si el resultado no te trae Calle, que sobrevive, ¿quién sabe? Es que aquel que se cree inteligente en la calle Y que cabeza cabe Calle, que sobrevive el que sabe Dice que reparte el bacalao donde quiera que va Y el bacalao siempre se le sale Calle, que sobrevive el que sabe Oye, respeto, amor y cariño Para las verdaderas amistades Calle, que sobrevive el que sabe Para que entiendas lo que canto yo A la cuarta dominación No te lo diga Señor Señor Vento de la calle Vengo hijo de la calle Viene con la clave Con un tango yo aprendí la clave Y en la calle Dar a respetarme Vento de la calle Y en la vida Vengo hijo de la calle Viene con la clave Haga como Wilito que nace abajo Pero nunca voy a llorarle Vengo de la calle A nadie Viene con la clave Y la mente me encontra Y mi corazón me decía Mente mano, dale pa'lante Vengo de la calle Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo Viene con la clave Caminando llevo la clave En el canto que se amanece En el canto para inspirarle Vengo de la calle En la calle como él Viene con la clave Calle, una calle, sol Dímelo si te gustó Por eso siempre sobresale Vengo de la calle Yo vengo de la calle Viene con la clave No camina que la gente Está esperando una moña Para bailarle, para gozarle Venga, venga, venga 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 Yo vengo de la calle, yo vengo de la calle Vine con la cabeza, soy cantante del campo Y en la calle vine a desarrollarme Yo vengo de la calle, vine con la clave Por eso, vengo de la clave Y en la rima, es que no voy a fallarte Yo vengo de la calle, así yo te digo como es Vine con la clave Dice hombre, aprendí a respetar y a honrar mi padre Y mi madre ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¡Ven! Dice hombre, aprendí a respetar y a honrar mi padre Gracias.